Hola muchachos, aquí nos vemos otro review más, bueno, no es un review, es una especie de comentario sobre esta polémica que se causó por los pinches totis, estos mendigos productos en México, para quienes no son de México y dicen, que demonios son esas botanas, estos son totis, es un producto mexicano 100% y en México, válgame la rebusnancia, lo comemos mucho, lo consumían mucho desde pequeños, porque venían en las fiestas de cumpleaños, nos regalaban, todo es porque es bien pinche barato, es la cosa, era el producto más barato que podías encontrar en todas las dulcerías, mucho más abajo del precio de todos los otros productos de sabiditas, etcétera, etcétera, era un producto demasiado económico, eso lo hacía Populachón, no porque estuviera muy rico tampoco, el chiste es que era muy barato, yo creo que, pero nos acostumbramos ya después a probar, pues te lo comes un chiquimimó que no te guste, de hecho hay una aerolínea en México de las más económicas que te regalan todavía las bolsitas pequeñas de totis, de hecho tratamos de encontrar las bolsitas clásicas de totis, que son unos chiquitos, que están muy poquitos, pero son con lo que le llenan las piñatas, los buscamos por un montón de lados y no las pudimos encontrar, salvo ahora estas bolsas que están vendiendo, que ya incluso dejaron de ser baratas, porque ya no son tan baratas, que estaron 16 pesos, ya están medio fresonas, entonces hubo un boom, o bueno hubo una falsa noticia en que los totis dejarían de existir y que ya no se venderían, y comenzaron con el pinche meme de Infinity War, que se iba desvaneciendo la bolsita y que no se quería ir, que no se quería ir, pero resulta que sale totis en sus redes sociales y dice, hey no, las piñatas no se van a llenar solas, nosotros seguimos existiendo, para desmentir todo esto, pero que es lo que tiene de especial esta madre? Y luego hiciste un meme que subió a escuadrón que se volvió viral, todo el mundo compartió el pinche meme en todas partes, porque ahora está bien padre, está bien cura, lo chistoso de esto es que, ahora para checar estas bolsas, nos damos cuenta que dicen que son de la costeña, cuando los totis, nunca fueron de la costeña, no, de hecho nunca eran de la costeña, fueron una independiente, de hecho estos aros están grandes, pero por lo regular es más pequeñitos, bueno las bolsitas chiquitas, pero como botanito es muy bueno, es como chicharroncito, como que estás chupando chela, y entonces te comes tus aritos, después de chupar chelas, no tiene gran ciencia, saben a limón, pero un chingo de sal, eso es lo que saben, y hay sus variantes de, ya saben que en México todo le ponemos chile, pues está su variante también picosa, y su variante que es como saladita agria, esos son los picantes, los favoritos y los conocidos de todos son estos madres que son los de limón, y sacaron después todos estos madres que tienen chile, yo la verdad me quedo con los normales, está tirando todo, y mientras sustio, tiras yo como, pero estas madres, estas simples madres, fueron las que hicieron todo un desmadre en redes sociales, si has leído la historia de por qué no iban a cancelar la nota, si de hecho, de hecho no la iban a cerrar, lo que hicieron fue, abrir otra sucursal, originalmente la fábrica se encuentra en Chiapas, en el en Chiapas México, bueno, este, entonces está en Chiapas, y decidieron hacer otra planta o ampliar la planta, en Tizayuca, es donde va a haber otra nueva planta, pero, estos ya son de aquí, aquí dicen mira, que este producto ya se ha hecho en Tizayuca Hidalgo, no quiere decir que estos ya son de la producción reciente, de la nueva producción, con el fin de incrementar su presencia en el mercado y ofrecer a sus clientes productos de la más alta calidad detalló la empresa Fritos Totis, que abriría otra planta para, este, para poder hacer mucho más productos, pero nunca, en ningún momento, dijeron Totis, nos vamos a ir, así pues mira, nos echaron pinches mentiras, ya lograron que todo el mundo estamos hablando de su pinche producto, fue una estrategia de marketing, fue igual que Avengers, o sea, Avengers hizo muy buen marketing, no lo pudieron haber planeado también, oye, en México existe mucha gente que es muy buena en el marketing, tienen gluten, nos vamos a morir, en México nos vale pito si tiene gluten o no tiene gluten, estos productos son la botana y como, y como este, nos gusta mucho tomar cerveza aquí en México, bueno, yo no tomo ni Carlos tampoco, pero como somos muy cheleros en México, esto es esta botanita que te ponen, claro, es para rellenarte la panza, dice que no se ponga el sol, porque se multiplican todas las pechas, como los gremis, muchos Totis, se aguardan, o sea, van a ser, este, este, corriosos, van a ser corriosos, no sé, no los pongan en acción, nunca muchachos, pero son muy ricos, realmente son muy sabrosos estos botanitas, les digo, esto es un producto típico, mexicano, y orgullosamente mexicano, si no los conocen, supongo que si los conocían, si no, pues pruebanlos, la verdad, los que están en México, supongo que si los conocen, pero los que no están en México, este, traten de buscarlos, o si alguien viene para acá, para este lado del país, o quizás también en tu, en tu, en tu país, tengan una botana similar a esta, hay clones de Totis, fuimos a preguntar a muchas partes, les preguntamos por los Totis y decían, ay, ahí está, y yo, no, no, esas madres son otra cosa, se llaman Whips, ah, Whipos, Whipos, y decían, no, esos pinches Whipos no son, esos no son Totis, y nomás nos pelaban los ojos la gente, no, a esta botanita, se puede echar tantita salsa, y ya comes, entonces, estos son deliciosísimos, los Totis no se van, gente, no se preocupen, por ahí estuvieron comprando muchas personas, un botón de bolsas, no, vencieron los domingo 7, los bebés, o sea, vencieron los chingos, pero si me brinca que son de la costeña, ellos no eran de la costeña, era una productora más pequeña, imagino que hablas una subsidada de, no, pues ya los compraron, ya los compraron y el producto ya pues alzó de precio, porque eran más baratos, como les digo, de hecho, lo que sí, lo que sí averigüé, bueno, lo que sí leí, es que cerraron por unos meses Totis mientras se hacía la reestructuración, pues ya los compraron, eso fue lo que pasó, por eso se escasearon, por eso ahorita no encuentras los Totis de bolsitas pequeñas, porque se escasearon por esa producción, y ahora son de la costeña, entonces me imagino que la costeña va a sacar ahora sus nuevos productos también en bolsita pequeña, para que los que viajen en avión con esta aerolínea económica, con aerolíneas payaso, puedan seguir teniendo sus Totis, como botana, porque lo demás te lo cobran carísimo, pero te regalan Totis, pero bueno, este, aquí termina el video muchachos, y los niños infantiles pueden seguir divirtiéndose en las fiestas, este, ahora ya quedó claro, los Totis no se van, se quedan, los compraron, no nos avisaron, ya los hacen otra pinche compañía, pero se quedan, ya puedes hacer un chándwich, de Totis, con dos Totis, con un collar, un sombrero Nacho, un collar Totis, un Totis enchiloso en medio, y dos Totis, y puedes hacer un collar también, le pones un hilito en medio, y te haces un collarcito de Totis, y vas creciando, o pones un chingo en una bolsa, le echas un montón de chiles, y queda bien sabroso, también, aquí le echamos un poco, una plasta, bien padre, pero bueno, compartan el video, comenten si los han probado, si los venden en su localidad, si son de otro país, comenten cuál es el, la variante económica de su región, como este producto, si estás en Perú, Argentina, España, que producto es el económicamente barato, y equivalente a estas cosas, que sea botanita, que sea una botana, que sea una botana, que sea una botana, que sea una botana, a ver, cuéntenos para investigar, o mándenos, PioVox, para que nos manden, pueden enviar sus botanas, para realizarlo, mándenme sus botones favoritos, para hacer videos, pero bueno, compártan este video muchachos, denle like, suscríbanse, suscríbanse al canal, y mencionen que otros tipos de productos, les gustaría que comentáramos, realizáramos aquí, y si realmente están felices, porque Totis no se fue, esos tan felices, de que sus piñatas se quedaran de vuelta llenas, y no quedaran vacías, y hay más productos también mexicanos, que son la onda, y que meten adentro de las piñatas, eventualmente haremos un video, eventualmente haremos videos de eso, así como de, que meterle a la piñata, como vas a rellenarle la piñata, como se la metes a la piñata, así, vamos a hacer un video, como vas a reventarle la piñata, para sacarle lo que tiene adentro, que le puedes meter a la piñata, para que sea feliz, no nada más la piñata, todo el mundo que le den su madre, cuando le rellenan es feliz, así que, próximamente, bueno, todavía estamos muy pronto para las posadas, pero próximamente hablaremos más, próximamente, próximamente, bueno, ya que vienen las posadas, hacemos un video de, que es lo que llevan las posadas en México, y que son las posadas, porque quizás, y que debes dejar, y como comportarte, y bla, 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 y piñata, romperle la piñata, nos vemos en otro video, cuídense muchas gracias, compartan, compartan, adiós, sigamos comiendo, totis, bye, ya, ya, tú estás gastando mucho, no nos podíamos haber ido, sin haber puesto chile toda, y tenía que escuchar eso, como un mexicano, este tronido, indica, que está bien chingo en la botana, el sonido mexicano, si no truena así, no tiene suficiente chile, ajá, tipo, puta tipo, y va a ser chingosísima, chingosísima, suelta la pinche pa... chingosísima, suelta la pinche pa...